¡Un aplauso para recibir a Juan Rubio al escenario! Bueno, primero que nada, quiero preguntarte a quién le vas a dedicar esa canción. Esa canción la quiero dedicar a todas esas personas que sin darse cuenta dejan el amor de su vida y después nos reencuentran otra vez perdiendo el talento. ¡Llego pasada a la gente esta noche de Ranchito! ¿Por qué tal? ¿Cómo te vas? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Te veo mucho mejor No vas a ver, no digas nada Y se te bote la cara La felicidad que engaña Me dice todo por ti Solo este encuentro tiene mucho de valor Y no aguantan reloj para mí Hoy te veo tanto Por su madre no hay apartí No me dinaste a mí Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque hasta aquí en venga nuestro amor Este era un tonto por tu marido y lo perdí Este es un tonto por tu marido y lo perdí Este es un tonto por tu marido y lo perdí Esta canción en que llamó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Sus brazos demandó Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que me ganó tu amor Este es un tonto por tu marido y lo perdí Este es un tonto por tu marido y lo perdí Este es un tonto por tu marido y lo perdí Este es un tonto por tu marido y lo perdí Un aplauso para despedir en esa primera participación a Juan Rubio. Un aplauso para despedir en esa primera participación.